Les prometí drapeado y eso es lo que vamos a tener. Mi nombre es Fabiana Marquezini y comenzamos. ¿De qué manera comenzamos? Se dibuja una especie de canasta, de cesta y lo vamos a lograr con paciencia y con determinación, ya que si están apurados no lo van a poder realizar. Si lo quieren rápido de rápido no lo van a poder realizar. Necesitamos tiempo, tranquilidad, estar dispuestos a disfrutar el proceso. Este que estamos viendo parte de cuadrados de un centímetro por un centímetro, pero les voy a enseñar la técnica con cuadrados de 3x3 para facilitar la parte visual y que lo puedan comprender mejor. Tomamos una tela que sea plana, en este caso es gabardina, pero mucho mejor es la que utilicé en el terminado, que se llama yantú y que es más rígida aún, así que mucho mejor. Vamos a realizar un ángulo recto, distanciadas entre sí, cada 3 centímetros. En este caso estoy usando un marcador que se va con el calor de la plancha, que han visto que lo hemos utilizado varias veces, pero enseguida voy a cambiar la técnica. Lo voy a hacer directamente con fibra real, con un marcador, que ustedes lo vean bien, pero en realidad no lo hagan porque no se va ahí. Las dos líneas que siguen las voy a realizar con este marcador que les digo en color negro, porque debemos ir logrando canales que sean pares, es decir, estos dos van a formar una hilera, la primera. Estos dos van a formar la segunda y así sucesivamente. Así que voy a volver a cambiar el color para ahora destacarlo con rojo. Volvemos a hacer con negro, es decir, acá tenemos 3, acá tenemos 4 y comenzamos a marcarlo en forma totalmente perpendicular, respetando también los 3 centímetros. Bueno, lo voy a marcar en rojo porque no se veía bien, así queda muy claro que hay 2 rojos, 2 negros, 2 rojos, 2 negros, ¿bien? Aquí en el centro es donde vamos a coser, aquí en el centro y aquí en el centro es donde vamos a clavar la aguja siempre. ¡Atención! Diagonales son las que vamos a dibujar en forma repetida y constante, siempre el mismo dibujo, hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo, traten de tener dos colores distintos, como les dije, para que después no haya dudas, ¿eh? Porque si no se encima todo y por ahí se les puede confundir, pero quien se anime puede hacerlo todo de un mismo color. Recordemos que estamos sobre el revés de la tela. Una vez que ya tenemos todo marcado, vamos a prestar atención a lo siguiente. Donde habíamos hecho ese centro, ahí es solo donde vamos a clavar la aguja, en esa línea, en ninguna otra, en esta otra, en esta otra, me refiero a donde había el centro de estos pares. Entonces, tomamos una aguja del mismo color el hilo, doble y con nudo, y vamos a pellizcar esta intersección. La idea es respetar la forma de la diagonal, previamente haciendo un nudito, y acercar un vértice al vértice opuesto. Es decir, pellizcamos, la tela se va a ir hacia el otro lado, la empujo si hace falta, y junto ambos vértices. Esta es la gracia de todo, el unir esas diagonales. Entonces, obvio que lo vamos a sujetar con nudos, porque para que quede así para siempre, debe estar reforzado. Volvemos a tomar la línea recta, pero como es recta, es hacia abajo, no vamos a fruncir. Ahora, no nos toca fruncir, nos toca irnos hasta abajo, pero sí debemos hacer un nudo, porque viene el segundo de los puntos, que es unir la próxima diagonal. Es decir, pellizco este otro vértice para juntar con este. Lo pellizco y lo tiro, hasta que se unen los dos pedacitos de tela, los dos vértices. Esto es todo, lo que pasa es que hay que repetirlo muchas veces y asegurar con nudo ambas telas cada vez que terminamos. Recuerden usar mismo color de hilo. Vamos a ir entonces a ver cómo lo podemos ver del otro lado. Así comienza a formarse esta canasta que estamos haciendo como ejemplo en 3x3. Empezamos como de nuevo, básicamente. Es decir, si es en el centro y es recto, no debemos fruncir, pero sí hacer el nudo. Esto siempre. Ahora unimos ambos vértices respetando la forma de la diagonal. Eso es lo que debemos hacer. Se juntan las dos telas, esos dos pedacitos que hemos pellizcado y los unimos por medio de un nudo. Lo vamos a repetir una vez más el segundo de los pasos. Bajo, no frunzo, porque en recto jamás voy a fruncir. Hago el nudo y ahora sí voy a fruncir. ¿Qué les pareció esta técnica? ¿Les gusta? Porque bueno, podemos hacer, por supuesto, muchísimos accesorios decorados en diferentes lugares. Miren qué lindo cómo empieza a fruncir. Vamos a hacer todo uno vertical y luego vamos a comenzar con el que sigue. Sobre el final vamos a hablar un poco de medidas, de qué es lo que tengo que calcular para ver lo que obtenemos. Se acaba el hilo rápido porque consume un montón y voy a seguir. Pero fíjense el recorrido que hace el hilo. En realidad, el fucsia hizo como un zigzag. Bien, y del otro lado comienza a verse de esta manera. Vamos entonces con los dos que siguen, con estos dos. Tomo un hilo de otro color para poder ir viendo. Realizo aquí el nudo. Siempre dijimos que empezábamos y nos vamos solo a coser sobre este que está aquí, derechito. Y vamos a unir este vértice con el medio, como dijimos. Truc ahí. Hacemos el nudo. Bueno, si queda así tampoco es tan grave. La verdad que no sería lo ideal, pero ya se me ha juntado. Hago el nudo acá. Derecho. ¿Saben por qué pasa esto, no? Porque el ojo de la aguja resulta demasiado grande para el hilo. Entonces hago acá el nudo. Tener en cuenta. Ahora traigo este acá. Acá ya me cuesta porque tengo esto, pero lo tengo que encontrar justo en ese vértice. Ya tenemos el azul, entonces también que hace ese zigzag que habíamos dicho. Y del otro lado comienza a formarse la canasta. De esta manera. Se va formando sola o tal vez la ayude un poquito. Si quieren que siempre les quede bien, atrás después de plancharlo le pueden pegar un entretelo. Lo próximo que haría es tomar estos dos y siempre por el centro. No se vayan porque sobre el final les tengo una sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero ahora lo vamos a ver mismo en el chantou. Aquí hice cuadrados de uno por uno. Ya los realicé. Traté de diferenciar los tonos. Y sobre todo en las diagonales. Miren, rojas, negras, blancas. Bueno, para tratar de facilitar porque uno por uno es bastante más complicado. Aquí obtenemos entonces esta canasta maravillosa que realmente va a ser único a nuestro tapado de verano. Cálculos. Se vienen los cálculos. ¿Cómo calcular la tena necesaria? Desde ya le digo que es difícil porque no es tan concreto. Pero el ejemplo es que si ustedes hacen 30 por 30, un rectángulo con todos los cuadraditos adentro de uno por uno, lo que vamos a obtener con respecto al alto es 15 centímetros y en el ancho 12 centímetros. Presten atención cómo lo coloqué. 15 aquí, 12 aquí. Me hubiera gustado todo el puño, pero me dio la sensación que tal vez quedaba muy grueso, sumado a que no tenía tiempo, tanto tiempo. Entonces decidí ponerlo ahí en ese centro que destaca a todo el tapado de verano. Realmente lo hace único. Y en este canal siempre tenemos un plus. Miren qué lindo que queda en esta blusa con algunos detallitos también de pompones, pero bueno, básicamente alucinante también. Mi nombre es Fabiana Marquezine y les gustó este video. Entonces, suscríbanse. Chao, chao, chao. 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 Gracias.